se cae se viene se viene el niño de vincent el salme es una gracias a esto está picado leo leo contactos yo no hice nada no sume nada más que un par de ideas pero me caigo a los recontra pedazos bueno que se hace pescar eso es verdad bueno anda a hablar con tu mujer yo me voy a ver acá entre cámaras yo voy a hablar por teléfono mirá la tristeza de mi vida ni la fui a ver a mi mujer no tengo plato voy a tener que romper un noche bien eh no cambio tengo plata con lo que me chorí como la propina ese que hace lo que va a ver señor después de ahí está pero está todo bien pagabundo oh bueno loco que mala onda que sos señor te haría la cabeza tenés moneda voy por acá moneda quiero ay que hijo de puta buenas una pudriela no queremos llamar la atención uh mira la barreta que tiene ya estás chamuyando hijo de puta bueno me controven ella está rompiendo un candado esta eh vamos a comprar los puchis vamos bien no dame monedita listo primero le vamos a dar una moneda al al vagabundo este si dale una monedita no me deja dar bueno voy a llamar voy a llamar a jabru ufff la jabru ufff se va haciendo el mid ah estás al pedo fuerte eh si no anda peca ah está un poquito doblada la rueda Robert la de adelante si está chaporonga y esto que onda acá no puedo pasar ufff ufff ya está para retirarse Roberto como me duelen los pies la puta madre este ni siquiera llamé a mi mujer amigo me puse a llamar al chabón para que me dé un avión dar una patada porque oh bien opa tengo info eh que paso ah mira me corto el chabón amigo esta teniendo me entere esta teniendo mi mujer uff porque ya soy padre y ahora hay que ir para allá porque esto fue hace 4 semanas uff uff no te podes ir ahora uff uff estoy bien pero tengo que estar en otro lugar ahora bueno vamos vamos juntos si yo tuve para vos porque vos no estas para mi si si vamos tranquilo hablame me bueno bueno eh no no vas a poder ir a ver a tu hijo vio terminator cargó el buffo con el co con silenciador no ok fine it's my wife ok uuh amigo se pario mico me caio todo ay que malo que es igual eh la p*** madre tenemos fierro tenemos todos los fierro no están en el alto amigo no para allá no corre corre por dios amigo corre ¡Corre! 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 ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡Ezquierda! ¡Ezquierda! ¡Cierro! 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 ¡Pará! ¡Está viniendo amigo! ¡Está golpeando! ¡Me caí en los pedazos! ¡Entra! 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 ¡Amigo! ¡Por favor! ¡Dale! ¡Hace algo! ¡Subí! 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 ¡Al barco! No sé qué pija está haciendo. ¡Está golpeando! ¡Vení! 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 ¡Oca! 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 ¿Suelto? ¡Oca! ¡Oca! ¡No me veo! ¿Para qué mierda querés subir al árbol? ¿Para qué mierda querés subir al árbol? ¿Al auto? ¿Al bote ese? ¡No sé si lo tengo que dejar ahí eh! ¿Perdimos? ¡No! 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 ¡Amigo! ¡Me corcho! ¿Qué poronga hay que hacer? ¡No solté! ¡Estás tardando Con un bote de niña! No sé qué hay que hacer. Está el bote. Lo estoy corriendo para que nos subamos arriba y nos vayamos por arriba. Bueno. Pues capaz tengo que bloquear la puerta con eso. Vale. A ver qué te diste. 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 ¿Que tenemos que tragar la puerta ahí o no? ¡Ah! ¡Ah! Bueno, bueno. Lo suelto y vamos corriendo. ¡Dale! ¡Déjala ahí! ¡Déjala ahí! ¡Vamos! ¡No! ¡No, no! ¡Me abro! ¡Me abro! ¡Me abro! ¡No! ¡Eeeh! ¡Mueve de arte! ¡Pení! Pensé que ya estaba ahí y había que saltar. No, nos estabas viniendo. ¡Ok! ¡Vamos! No, no, es tremendo asesino Mirá cuántos cargadores tiene No te pongas a boludear ahí, por favor, te lo pido Deja de boludear con tu botecito Dale, dale, por favor, te lo pido Va a tener que apretar, eh, va a tener que apretar, tengo que probar acá Si va o no va Tranqui, 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 amigo, tranqui, tranqui Dale, seguí, seguí saltarme La puta madre, no salta, boludo Amigo, este me la tira abajo, eh, este chabón me la tira abajo ¿Y ahora? Dice empujar Me abre, me abre No, se me está atrapando al pati No podés saltar a la otra, ¿no? No me dejas saltar Si, capaz tengo que bloquear la puerta con el... Con la mierda esa A ver Una más, una más Voy a intentar llevarlo para la puerta Capaz que es esa Capaz que bloquee Vamos, ya estamos, ya estamos Leo, hold on Te voy a ayudar a barricar la puerta A trancar la puerta, si, tenés que trancar la puerta Cap, esta mierda se mueve solo para un costado y para el otro, amigo ¿Ves? Oh, no lo apunté Claro, a ver, no sé si... Ah, acá, acá es, amigo Mirá vos Soy un boludo Bien, bien, menos mal Ay, no Perdón, amigo, tenés como 6 balazos en el pecho No, no, no Ahí está Y ahora Cuidado, cuidado, eh Ah, yo te empujo, yo te empujo Dale, subí, subí Parate, está re loco, amigo Puja, puja, puja Puja, puja Claro, yo quería hacer esto solo, amigo Y ahora Ah, acá Ahora, ayúdame, ayúdame, amigo ¿Qué necesitas? Acá, vení No, no, no Me subís ahí al costadito ¿Me ves? Ah, boca, boca, boca Ahí está este chico Ah, amigo, agarra un H este loco No, no, está re loco, amigo Está re loco Vamos a tirar a la mierda Acá tenemos que hacer fuerza juntos siempre Vení, vení Vamos Ay, pará, me caigo, ¿dónde estoy? Es por acá Dale, vamos Vamos, vámonos Entró, eh, entró Entró, 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 amigo Cuidado, cuidado, cuidado Me está tirando, me está tirando el hijo de mil puta, pará Ay, no podíamos tener un buffo, amigo Lo ponías, hijo de puta de una, eh Hay que correr, eh Si, hay que meterle pique, 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 pique Uy, decía empujar Ay, ahhh Amigo, te cortó Hay que ir con cobertura Hay que ir con cobertura, amigo No, hay que empujar eso, eh Hay que ir empujando esto para tener cover Si Se ve que desliza Pará, loco de mierda La chapa, con la chapa, vení A darte la chapa Ahí vamos, ahí vamos Derecha, derecha Ampliado, loco de mierda Pará, pará Va rompiendo las luces No, no, está sacado este, eh Pará Cuánta bala tenés Cacho castaña y la puta que te parió Acá tenemos cover, acá tenemos cover normal Ahí está Oh Ay, claro Bueno, eh ¿Y ahora? Y la tenés que manejar acá Esta se maneja de acá, eh Anda, anda, anda y yo te cubro Anda y yo te cubro Ahí va Está avanzando con la plataforma, muy bien, muy bien Cuidado, cuidado, cuidado que está, este tiene ángulo, este tiene ángulo Le salto en la cabeza, eh Tiene una emboscada, ahí está A ver Amigo, lo rompo todo, eh Ahí voy Ay, qué miedo ¿Por qué se agacha, boludo? Qué miedo Vosca, vos, 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 vos Rompéle la cabeza, amigo Uff, aguanta este skill ¿Qué haces, mi amigo? Fuego Con la soda ahí, la cabeza Uy, ay, ay Amigo Sueltalo, la concha de tu madre Uy, la arrancamos la cabeza Ahí está, amigo Hasta el fin, eh Hasta el fin, amigo Hasta el fin, amigo Hasta el fin Hasta el fin Uy, lo quedó Lo quedó, lo quedó Es el primer fiambre que tenemos, amigo Tranquilo Ya está Era él o nosotros, tranquilo Se desmayó nomás, igual, eh No sé si se desmayó, amigo Me parece que... Fue un toque, fue un toque Lo mandamos a otro lado Vale, sacamos el buf, es que no hay nada, eh Dios Puro buf No sé lo que está pasando con ti Pero tenemos que terminar lo que empezamos Harvey va a seguir enviando chicos como este Sí, lo sé Entonces vamos, amigo ¿Y por qué la mierda quieres salir de repente? Es mi esposa Ella está en el hospital ¿Qué es el problema? Vale, bien Si, no querés contar las cosas, eh Es una buena noticia Feliz, hombre Mirá que contento me puse Mi sobrino ahora No fue Bien Sí, pasos Ah, toda la mañana Topica No tenía ganas Yo estaba planeando irme a Polonia No amigo, tenes que verlo Pero afeitate esa barba que han dado antes de ir Si, no cambiamos nada de apariencia, ninguno de los dos Vos tenés las patillas de Carlos Mene Y acá estamos Y el avión que conseguimos ¿Qué pasa acá? No puedo decir que fue tu primer niño ¿Puedes? Sí, de vuelta al hospital La manera en que estabas guardando tu bebé Y mierda Quiero decir, desculpe por la parte de la mierda Estamos muy mal No estás triste amigo, ¿qué pasó al llegar acá? Ah, bueno, dale ¿Pero? Pero Pero Cada vez que nos fallamos Fue como una parte de nosotros murió Y cuando finalmente sucedió En el día Cuando nos descubrimos Va a prisión No hemos estado tan felices Ah Entonces Todo fue a la mierda Nos caí en la chola En la chola Sí, sí Es vía Bueno, tranquilo, no pasa nada amigo Ya tengo un nuevo amigo Ahora vamos a solucionar todo Ah Todos nuestros males son necesarios Ralam Gracias por los dos meses Chargusto Gracias por los quince Y Rusher Gracias por los bits Yo tengo uno que no sabe jugar al miedo Azk el pelotudo Ah, pero estamos juntos ¿Qué le importa? Yo qué sé Mi mujer sola en el hospital Ah, si me da bola Porque la otra vez la llamé por teléfono Ni por teléfono me atendió Imaginen Encuentra a Karol Vamos a buscar a Karol Ella debería saber Y claro Hola Vengo a ver a mi hijo Buenas tardes Buenas tardes, señor ¿Cómo puedo ayudarte? Yo soy el recluso que se escapó Rehabilitación, neurociología No, no es por acá No, no es por acá No, gracias Entonces, uh... ¿Cuál camino a la maternidad? Just, uh... Take el elevador A la parte superior Y luego seguí al sol Gracias Vení Es por acá el ascensor Arriba Al fondo Fondo, fondo Acá, mirá el ascensor Uh, este está mal, eh Este está mal, eh Este está... No, no... Está mal ese, eh Está mal, ¿no? Acá, acá, eh Buen ascensor Esto es para camillas Eso es para que las camillas no... No golpeen todo ¿Qué quiere? La puta madre Leo, encargate vos, eh Mi chera Hermano Vos quédate tranquilo ¿Qué me mirá? ¿Qué me mirá, bigote? ¿Qué se me pone ahí con la pose de Superman a mirarme? Sí Uy, nos reconoció Sí Uy, nos reconoció No reconoció bigotein, eh Ok Nos reconoció bigotein, eh Vos mirá para... Sí, le pongo, lo pongo Sí, le pongo Te voy a encontrar nunca Mirá que la rampa nada Me sufre Por la cabeza Te conozco que ni te conozco No, no te veas No hay otro, no hay otro Esto de Leo La poncha de tu madre Uuuuuu Yo soy desconocido acá, la puta que te parió Que te conozco o no te conozco ¿De dónde me conocés? Gil de mierda Si te he visto, no te conozco Mándale a la sótana que queda yo Está bien Leo, está muy bien Te banco Sí, va a ser detective privado el pelotudo este Claro Me caí bien, me caí a los pedazos Ay, 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 ay Vámonos, vamos a dejar el pelotudo ya Sí, ¿no? Vine a ver a la mujer Sí, sí, amigo Este no es un pibe Estás jugando al... Sos grande, boludo Le pateé la escalera este Le pateé la escalera, atrevido ¿Estás atrevido? Ay, amigo, mirá Ay, le voy a buscar a la cara Mucho, boludo Es un pibe Es un pibe Pero en esta época se fumaba en cualquier lado Escuchame, ¿qué te voy a hacer esta? ¿Te dijo? ¿Te dejó de entrar o no? O le pegó? Sí, está todo bien Ah No, pará Leo Pará Leo Que te deje entrar ¿Querés ver al pibe vos? Vos también Ven Gracias Gracias Muy buena onda y nos llamó a la policía que es lo importante también Ah, amigo Mira qué lindo que es tu hijo ¿Estás bien? Estoy bien Uy, Dios Uh, qué rara, amigo Uy, nos caemos Che, amigo, yo me quiero ir acá, mi amor, rico Anda, sí, no sé qué haces acá Mi hija también Ah, es una negra Se está re picado esto Esto es, uh, Leo Qué carajo me importa ver Sonia Sí Uh, baby girl, ¿eh? Um, te dejaré a todos un lado Claro, yo me voy Me estoy haciendo como el orden No, amigo, me estoy haciendo como el orden Tú me vas Sí Estoy hablando de mi mujer que no me da ni bola Me dice, ¿qué haces acá? O sea, vine a verla Me dice, ¿qué haces acá? A ver si le puedo pegar a alguien yo por acá Ok Ahí va No me descontroles, no me descontroles todo No, no, quedate aquí, está aquí Qué bruto que soy, por Dios Ah, y a mí Qué linda es Ahora, qué linda No salió a mí Sí es Este tampoco es parecido Es parecido Es parecido Las páginas Por favor Por favor No, esa ya no quiere nada No lo quieres No, no quiero nada No, quiero nada No, quiero nada ¿Por qué no confías en mí? La tuya te sigue en todo Sí, amigo, pero somos bandoleros Está caro No me abandono, fue Es que estábamos, eh Estábamos, eh Haciendo las cosas bien Estábamos, eh Estábamos, eh Estábamos, eh Estábamos, eh Estábamos, eh Estábamos, eh Nosotros somos bandidos de familia No puedo, Diego No puedo, Diego Prefieres no darme ni bola Ahora Ya estoy re juguete Ya estoy re juguete Tienes que confiarme, Carol Lo prometa Ya estoy re juguete Gracias, Shacku Por los tres meses de razón Y Alex, contenido Pero cuánto contenido, Alex Gracias por lo cierto Uh, amigo Y se picó Y se picó ¿Lo encontraron a bigote? Uh Uy, se picó, tío, eh Lo que pasa es que lo puse a bigote, amigo La abarré con bigote La abarré con bigote La iban o la abarré Es que se merecía, eh No, es que salimos en el periódico Acá lo leían todo, amigo El diario Uh, amigo Carajo, Paco We're on a hospital Ok, let's go Ya es un hospital, loco de mierda ¿Qué te pasa? Yo los voy a distraer, eh Vos quedate tranquilo con tu piba Yo me voy a tener que agapar por la ventana Yo los voy a distraer, yo los voy a distraer Ah, tomatela Che, todo mal esto ¿Para qué vine acá? Uh, amigo Uh, ¿cómo vamos a salir? No hay helicostero, amigo ¡No siguen arriba, arriba! ¡Cuidado! Amigo, somos solos, somos solos Buenísimo, somos solos Uh, te veo abajo Qué bueno que vas a estar cambiando Sí, boludo Mirá qué buena Tremenda, amigo Qué película, eh ¿Dónde voy? Izquierda, izquierda ¡Dormilo, dormilo! No, amigo ¿Sabés cómo lo pongo a este? Corre, corre, corre Por favor, Narigón ¡Derecha, derecha! Cará, ¿qué haces? ¡Déjame, pa! Este era el de entrada Lo pongo, lo pongo Lo pongo Y lo pongo Y lo pongo ¡A lo Leo! ¡No! ¡No lo tiré, no lo tiré! Tranquilo que no lo tiré Corre, carajo, corre ¡Me está corriendo! ¡Casi hubo! ¡Me recuérdí! ¡No, no, no! Lo estorbo, lo estorbo Cuidado, cuidado ¡No estorbo! ¡Bien, bien! ¡Ah, amigo! ¡Emigos! ¡Qué bien que está esto! ¡Por Dios! No voy, no voy ¿Dónde mierda voy? ¡Derecha, derecha! ¡Pau! ¿Dónde está? ¿Dónde mierda te metiste? ¡Uh, linda, linda, linda! Bloqueada, pete No pasa nada, no pasa nada. No, está todo bien, amigo. Perfecto, perfecto, perfecto. Excelente, Roberto. Bien, amigo. No vayas al baño ahora. Al baño, no. Por la puerta que cerró el pelotudo. Por la puerta de nuevo. Ya se fue el giro. En donde venga lo pongo. Cuidado, cuidado. ¡Escucha tu madre! ¿Por qué está tan cerrada esta mierda? Cuidado, está todo bien, amigo. ¡Corre, corre! ¡En el medio de una cirugía, amigo! Vamos a tener que limpiar todo el campo quirúrgico nuevamente. Por favor, corre. ¡No! ¿Qué pasó acá? Amigos, por favor, apurate. Va, va, va. Ahí estoy yendo. Ahí está, ahí está. No le da el culo acá adentro. ¿Y yo? Ahí va, ahí va, ahí va. Amigos, vas a terminar acá conmigo. Lo voy a trabar, lo voy a trabar. Ahí está. Estamos muy cerca, estamos muy cerca. ¿Y ahora? Ahí, ahí, ahí. Bien. Uh, te vas a tener que gocear. Ay, Robert. Ay, ay. Tranquilo, tranquilo. Vení vos, vení. Pegue, pegue, pegue. Ahí está. Uy. No me gusta la cinemática acá. Tomá, tomá. ¿Qué más viene? ¿Qué más viene? ¿Qué más quieres? Muchachos, hay más, eh. ¿Qué más viene? ¿Qué más viene? Tenía que seguir bajando, muchachos. ¿Qué le ponía a Gil? ¡Oh! ¡No! ¡Te ponió! Acuérdate de contraatacar. Tomá, tomá, tomá. Tomá, tomá la Kung Fu Master de tu madre. Rodilla. Es el Kung Fu Master, amigo. No, te tienes que cagar a palo. Yo lo voy a romper todo. ¡Mira, mira, mira! ¡Uh! ¡Lamparazo! Ah, qué bueno estar que no te muestra que tenés que apretar. Yo le doy, yo le doy. Te está midiendo, eh. Tomá, mira cómo la Kung Fu de tu madre. Tomá, tomá. ¡Qué mierda te pasa! ¡Giles de mierda! Son una van. ¡Pegá, pegá, pegá! ¿Por qué no entro ahí? ¡Uy! ¿Qué pasó? No, ojo a lo que vas a hacer vos, eh. Tomá, la Kung Fu de tu madre. ¿Vos qué querés? ¡Uy! De atrás, de atrás. ¡Agarrarme! ¡Soltame, soltame! ¡No! Tomá. ¡No! ¡No! Tomá, la Kung Fu de tu madre. ¡No! 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 ¡Ay, qué bueno estuvo eso! ¡Ojo, amigo! ¡Cuidado, por favor! ¡Ahí está, ahí está! ¡Ahí te matás, amigo! ¡Ya bajamos un par de pisos! ¡Ya bajamos un par de pisos! ¡Cuidado, ahí, porrío! ¡Tenemos un buetón, eh! ¡Uy! 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 ¡Puede ser! ¡Que bien! ¡Me caí, cabrón! ¡Te tenías que ir moviendo! ¡Te tenías que ir moviendo, me parece! ¿Para qué lado? ¡Ah! ¿Y ahora? ¡Abajo, abajo, abajo! ¡Ah! ¡Tiene una genial! ¡Está buenísimo que no te dan las opciones! ¿Viste? ¿De botones? ¡Uhh! ¡Patada! ¡Shh! ¡Viejo! ¡Está blindado, amigo! ¡Buenos zapatos compraste! ¡Joder! ¡A mí me siguen corriendo! ¡Y vos dejaste como un catorro a ese muchacho! ¡Mirá, mirá! ¡Y sigo metiéndole! ¡No! 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 ¡Tanquilo, tranquilo! ¡Se picó! ¡Tanquilo! ¡Bajen! ¡No sé si te... ¿Vas a tirar? ¡No, no! ¡De advertencia! ¡No! ¡No, no les quiero dar! ¡No les quiero dar! ¡No les quiero dar! ¡Váyanse! ¡No les quiero dar! ¡Váyanse! ¡No les quiero dar! ¡Eso! ¡Eso! ¡Váyanse! ¡Váyanse! ¡No voy a bajar! ¡Váyanse, carajo! ¡Váyanse, carajo! ¡Váyanse! ¡Te quieren achicar! ¡Te quieren achicar! ¡Váyanse! ¡Bien! ¡Les podría haber tirado en la cabeza y no lo hice! ¡Estoy aprendiendo! ¡Es increíble! ¡No quiero un poli muerto! ¡No quiero un poli muerto! ¡Sí! ¡Porque eso empeora todo, amigo! ¡Nos van a seguir! ¡Uy! ¡Mirá! ¡Quiero salir caminando! ¡No me importa nada! ¡Vale! ¡Es verdad! ¡Me caía a los pedazos ahí, amigo! ¡Quiero salir caminando por la puerta principal! ¡Foco! ¡Cuidado! ¡Distráelos! ¡Distráelos, amigo! ¡Me siento acá! ¡Estoy tranqui! ¡Pasa nada! ¡Estoy de Chile acá! ¡Sí! ¡Mirá! ¡Buena! ¡Mirá! 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 ¡No! ¡Estamos tranqui! ¡No! ¡Por acá! ¡Sí! ¡No! 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 El afro americano parece que está por mirar, eh! ¡Uh! ¡Está clavando! ¡Mira! ¡El afro! ¡Uhh! ¡Ay! 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 ¡No! 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 ¡Ya, amigo! ¡No! 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 ¿Por qué siempre? ¿Tienes tiro? tranquilo. Porque me quedé con ganas de pegarle a eso. ¿Y ahora? ¿Dónde te marca la X? No tengo ni idea. Yo me hago el boludo y sigo andando. Está bien, está bien amigo. Corré ahora. Corré, corre, corre. ¡Noooo! ¡Me engancharon, me engancharon! ¡A la puta madre! ¡Que salga lo que salga! Ahí salgo yo de acá. A ver. Sí amigo, estoy muy cerrado. Traigo uno, traigo uno, traigo uno, traigo uno, traigo uno, traigo uno, traigo uno. ¡Mirá, está con candado amigo! Amigo, ayúdame, por favor, ayúdame. Son como 14, amigo. ¡Andate! Mirá, advertencia, advertencia. Te te acercas mucho, eh. ¡Ay, no tengo más fierro! No, nos caímos, nos caímos pedazos. ¡Vení, vení, vení! Vení si te lo aguantas, vení si te lo aguantas. No pasa nada amigo, no me voy a caer. ¡Uh! Me agarraron, me agarraron. ¡Uh! Caí, caí, amigo. Caí, amigo, caí. ¿Cómo que decís? ¿Cómo? ¿Pero no te escapés, Vincent? El coche, sí, bueno, el coche, pero los buffos tengo que agarrar. ¡Los buffos! ¡Eso! ¡A la mierda! ¡Amigo! ¡Noooo! ¡Uh! ¡Uh! ¡Están quedados los palos, los hijos del club! ¡Sí, amigo! ¡Sí! ¡Sí! ¡Ponemos adelante! ¡Sí, sí, sí! Yo les doy. ¡Sí, amigo! ¡Sí! Tranquilo. Yo me los saco de encima y nos vamos. ¡Eso, amigo! ¡Eso! ¡Son catorce! Amigo, tenemos un quilombo acá. ¿Se derrúna? ¡Nos cagan a tiros, Roberto! Amigo, te van a tirar como loco, pero yo a este lo... ¡A uno me llevo, eh! ¡Amigo, este es low motion! ¡Por Dios! ¡Este no sabe qué hacer! ¡A uno me llevo! ¡Ya está con el palquitolqui! ¡Uh! 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 ¡Natraguda! ¡No! ¡La puerta, Roberto! ¿Dónde vas? Amigo, me fusilaron estos hijos de puta. ¡Rober! Vamos a luego. No sabía ni dónde estaba el auto. ¡No, no, no! ¡El nivel de distracción, por dios! ¿Estás, WAM? ¡Gracias por los cinco veces! ¡Bení, amigo, vení! Mirá como le vuela la barrera. Ahora si eh. Amigo, buena distracción. Ahí lo meto, le meto a este. No entiende nada. Mira para otro lado. Ahí está, lo puse. Vamos. Vámonos, vámonos. Amigo. Arranca la persecución. Me dieron un par de corchos. ¿Te pegaron? Uh, no me importó nada. Boca a boca. Vámonos, amigo. Por Dios te lo pido. Listo, listo. Qué buen escape, por Dios. Listo, nos fuimos. Oh, por Dios. Mirá. ¿Estás seguro que es un buen pilot, verdad? Sí, un poco seguro. ¿Cómo no le di un tiro en la rodilla a uno? Me quedé unas ganas. Emily es un gran pilota. Ella fue prácticamente nena en un avión. Uh, avioneta, amigo. Full avioneta. Me encantó. Full, full, full. Long time no sé, Vincent. ¿Cómo estás? Good. Hey, Leo. Nice to meet you. Me too. Los amigos son mejores buena onda. Yeah. I hear you're a good pilot. Well, I don't know about that, but... Thanks. Okay. Emily. This thing fly? What does it look like a fucking bike? Of course it flies. Where are we going? Mexico. Mexico? You've got to be kidding me. That's way too far. I'm not flying to Mexico. Uh, you know I always pay you good. If you want to go to Mexico, you're going to have to pay me way more. Si, si, dale. Dale, dale. ¿Sabes la poronga que tiene, Leo? Double, huh? Leo, tranquilo. ¿El doble? ¿Estás bien para eso, Vince? Si, dale. Nos choleamos mucho. No choleamos. Choleamos, natación de servicios y ya está. ¿Qué piensas? México. Y bueno, pintó México. De una. Bueno. Vamos a Cancún. Era un tema de guita nada más. No te quiso ver el trozo, Leo, eh. Mira. Buah. Esto es un bocón. Un amigo tan reenfierrado. No, 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 no. Por favor. Vamos a tiempo de volver, eh. No, la cierro, la cierro. ¡Oh Dios! Estás haciendo lo correcto, Harvey. Estás bien, Harvey. Estás buen hombre. Muchas gracias. ¿Qué piensas? ¿Qué piensas? Necesitamos más menores En la parte del avión Estamos con los chalequitos Amigo, ¿de dónde saqué esto? De la avioneta Tanta cosa Tienes contacto, amigo No vas a hacer ningún pelotudo Soy banquero, pero sé abrir auto Tengo un contacto que me lleva a lugares turbios Por plata nomás ¿Esto es un buen lugar? Déjame ver Sí, pero va a ser un largo camino a través de la jungla de Den Uhhh, la selva Puedes también paracitar por aquí ¡Geeeee! ¡Uhhh, me gustas, señores! ¡Ahhh, Leo! Te cagaste, Leo ¿Tienes paracuitos aquí? Sí, me vas a saltar, te conozco Te conozco, me vas a saltar Ya, me voy a caminar por la jungla No, está bien Tienes razón Tienes razón Si hay decisión, votamos No hay chance Bueno, tecnicamente, eres correcto ¡Claro! Es de tirar el cordoncito, nada más Mirá la cara de cagazo que tenés, Robert Tienes razón Tienes razón Vamos a ir Ok, ok Vamos ahí Vamos ahí No te preocupes Está bien, está bien Ya te vas a dar cuenta, güey Eres un cagazo Que me paga, me paga Me pongo mal Ya empezamos Ya te explico Eh, de dónde salí ¿Qué? No, nada Me mostrame las básicas Tengo esto Bien Emily Voy a manejar el combustible Ok Cuidado Desculpe, eso es... 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 Hay unas cositas Con unos juguetitos Sí, sí, sí Creo que se dio cuenta, eh Que había unos bufones Diario de vuelo Bueno, yo le dije el combustible Así que estamos Bueno, voy a abrir la puerta entonces Retiro las mangueras de combustible Ahí está El avión, ¿lo haces vos? Sí Abre las puertas del hangar Y recoge el diario de vuelo Bueno, yo agarro el diario Acá al lado Aquí está Vamos a ir a la puerta Mira ahí Podemos jugar a los Fichines Nooo, amigo Te espero Sí A los Grenade Brothers Podemos jugar Esperame, ya vamos Ya vamos Compraron varios En la época En la cual Intentaron Menden cualquier Fichín Ah amigo Tira el sobrestock Tiene sobrestock Tiene sobrestock Tiene sobrestock No se vendía muy bien Este es el Grenade Brothers Ahí está Ahí está Uy, me caí, eh A ver Ahí va Ahí va A ver Ah, mirá A ver Vamos A ver Ay, me caí Ahí van los pedazos Toma Qué bueno soy Qué bueno soy Cómo te laves todo Vista Bien, soy muy bueno Ah, mirá que viene No me derrubo Me derrumbaste amigo Consigui un juego Que juego mejor acabo Ah, me derrumbé Jajaja ¿Opa? ¡Opa! ¡Vamos! Soy horrible A siete ese Ah, me caí Ah, me caí Le voy a pa' tu lado Ya va morruda Aguanta Si no, no Esto se picó Ehhh ¿Qué pasó ahí? Amigo, te pusiste a uno Uhhh Y vale Empieza el declive Bueno, no, qué onda No pasa No sale de ahí 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 Ay, cortita, cortita Ay, se te picó Jajaja Oh, oh Bien Bien, Robert Ya no sabe mucho de los videojuegos, viste Vos juegas con tu hijo Si Pendejo Deja echar pelota Qué malo que es pa' el básquet Bien, bien, Robert Uy, se está acelerando ¡Oh, amigo! ¡Qué onda! Se acelera, se acelera, se acelera Ay, se me derrumbe de Roberto Me derrumbe, me derrumbe ¡Opa! Se la tiro cortita Cortita de nuevo Ya le enganché la onda ¡Ay, ay, ay! ¡Ay! 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 ¡Cómo pica eso! ¡Por Dios! ¡Por Dios! ¡Por Dios! ¡Por Dios! ¡Por Dios! ¡Amigo perdí! ¡Sí, señores! ¡Sí, señoras! ¡Sí, señoras! La puta Ay, vas a tener que seguir jugando con tu hijo, eh Ay, ¿por qué nunca puedo ganar a estos jugadores? Bueno, vamos al avión ¡Abre la puerta del hangar! ¿Ya la abrí? ¡Ah, no! ¡Recoge el diario! ¡Bueno! ¡Bueno! ¡Agrá el diario! ¡Abre la puerta del hangar! ¡Nos necesitamos juntos esto! ¡Abre la puerta! ¡Abre la puerta! ¡Nos tenemos que subir! ¡Bueno! ¡Tanto! ¡Vas a abrir la puerta! ¡Tanto! ¡Tiene las alas! ¡Ah, la sala amigo! ¡Tal cual! ¡Roberto! ¡Listo! ¡No te derrumbes! ¡Robertito! ¡Che, amigo! ¡Acá es donde arranca! ¡Aca arranca la distancia! ¡Acá era en el futuro! ¡Bien, bien! ¡Male! Bueno, para saltar por acá ida Cuando estamos arriba te tiras y en un momento abrís Y ahí te fijás que onda No, pero me dijiste que me ibas a explicar un poquito Todo lo que sabía, eso es todo lo que sabés Eso también lo que yo Tirás para la izquierda Se mueve para la izquierda Tirás para la derecha Tratá de no morir cuando caes Ah, bueno, es una mierda Te lo enseñás Te enseñás como el orto Ah, mirá, ahí están las pibas No, tranquilo Estamos cagados, ¿no? Estamos muy mal Estoy pensando en tu situación con tu esposa Puedo tener una solución para ti Ok Puedes escribirle una carta ¿Qué? Está siendo romántica, Ana mía Está bien, está bien, está bien A ver, a ver, puede ser escuchada O sea, estoy diciendo que funciona para mí Pero no tiene que... O sea, mira O sea, estoy diciendo que Fue una buena cosa Y eso es todo Bueno, sos un tipo duro, amigo ¿Soy más que te digo eso? No, escribiendo lo mío Sí 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 Má Somos una mierda hablando No, no, no estamos bien No estamos bien Ni siquiera nosotros Nos caemos Uy, amigo Hay que tirar La puta madre ¿Qué pasa? Ya te expliqué todo Uy, mira como venido Estamos re enfierrados Ok, recuerda Esa Ahí está Ok 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 ¿Cuál te voy a tirar? ¿Esta? Sí Sí ¿Esta? 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 Amigo, por favor Adiós, amigo ¡Cao, coa, coa! ¡Uy! 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 ¡Ah, puta que te parió! ¡Naa! ¡Qué innecesario! ¡Naa! ¡Aconcha de ti, hermano! Acódate, acódate ¡Vos podés! ¡Ahí voy! ¡Ahí voy! Ya te sigo ¡Estoy bien! ¡Estoy bien! Recuerda abrir la pierna para... ¿Qué es? Ya sabes ¡No abre amigo! ¡No abre! ¡Es una mierda! ¡No! ¡No abre! ¡Lo tiré para acá amigo! ¡Frena! ¡Frena! ¡Abrí las piernas! ¡No toques nada! ¡Ya te ayudo! ¡No puedo tocar nada amigo! No puedo creer lo que sea tan iruso No amigo, pero vos me dijiste que tenía que hacer eso Y se cayó el paracaídas ¡Agrate! ¡Agrate! ¡No te muevas! ¡No te muevas! ¡Ahí voy! ¡Ahí voy amigo! ¡Estoy con vos! ¡Misionero! ¡La puta que te parió! ¡Cifra! ¡Confía en mi boludo! ¡Qué cagón que sos! ¡Qué cagón que sos! ¿La puta que te parió? ¡¿Dos realmente vas a asistirme eso ahora?! ¿Porque no? ¡El timing es perfecto! ¡Facete vuestras Starbucks! ¿Estoy con dios? ¡¿Estás perfecto?! Ay no sé si llegamos bien amigo. Si amigo, estamos bien, estamos bien. Claro, me agarró miedo Sorete. Nos llegamos muy bien, pero a esta roca capaz que nos metemos. No me soltes hijo de puta. ¿Cómo vas a tirar el paracaídas? Amigo, apreté otro botón. Te dije que tienes la piel a la roja. Estuvo bien aparte, no pasa nada. Vamos, vamos. No se puede sacar el bufo acá. ¿Qué te hace tan seguro de eso? No sé, tengo un sentimiento, creo. Y no es fácil vender algo como el Arlong. Todavía no entiendo como la mierda lo tiraste. Bueno, en realidad estoy bien en lo que hago. Otra vez la poronga la roja. Vamos, vamos, vamos. Vamos a hacer quilombo, amigo. Vamos a hacer poronga todo. Vamos a hacer mucho quilombo. Fumando marihuana. El goncho y el demente, amigo. Tremendo. Hay que darle, eh. Ah, no quieren quilombo, eh. Amigo, me dice apuntar y disparar. Sabes que las ponemos. Pongo al de la izquierda. ¿Qué hacemos? ¿Son tres? Pasa que... O vamos... O vamos... Vamos engatusados. ¿Qué hacemos? A ver. Y ahí viene uno de frente, amigo, eh. ¿Dónde? No, no viene nadie de frente. ¿Sabes? Vení, vamos acá, chiquitos, así. ¿No los querés cagar a tiro? Los cagamos a tiro. ¿A las tres? ¿A cuál le das? Al de la derecha, dale. Ok, voy al de la derecha, yo al de la izquierda. No mueren a la primera, eh. Uh, lo puse, eh. Bien. Duéndeme, voy bien para atrás, eh. ¿Estás bien ahí? ¿Estás bien ahí? Sí, perfecto. Tíralo de ahí. No le pego a ninguno, ¿eh? Se picó. ¿Te mataste? Sí, sí. Me maté a nadie. Creo que no tengo balas infinitas, eh. Sí, 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 tenés. ¡Bien, amigo! Mataste a todos vos. No sé si era esta. Creo que era como un laberinto. Podían pasar caminando. Se murieron. Lo importante es eso, ¿no, Roberto? Que se mueran estos hijos de puta. ¿Dónde viven esto, eh? ¿Verdad? Qué bien esto, mexicana. ¿Qué hijos de puta? ¿A dónde vamos? Sí, vamos por acá. Camino al fondo. No es por acá, amigo. ¿Hay que estar acá? Es por acá. Ok. Leo, me ayuda. Vamos. ¡Buerra, amigo! ¡Buerra, amigo! ¡Amigo! Lo pongo a ese, eh. La escalera, la escalera. A lo de mierda, eh. Pará, ¿qué hace el loco de mierda? Está bien posicionado. Está bien posicionado el hijo de puta. ¿Por qué subo? Pará, pará, pará. Ahí me puso. De puta madre. ¿Qué hacemos? ¿Seguimos corriendo? Le amago, le amago. No. No está creando, mira. ¿Pero vos no podés ahí? Sí, no lo veo para ponerlo. Ah, amigo. Me la puso, me la puso, me la puso. Me muero yo. Tranquilo, tranquilo. Hay que entrar, hay que entrar. Pará, va. A ver, hijo de mil puta. Viní, por acá, por acá, amigo. Cuidado, cuidado. Cuidado de la bocha, cuidado de la bocha. Uh, nos le está cagando acorchado. Agáchate, agáchate. Ahí va, ahí va. Cuerpo a tierra, cuerpo a tierra. Está tremendo este timer, eh. Mirá, cubilla, la puta que te mareo. Cuidado, cuidado, cuidado. Amigo, lo se puede por acá. Por acá no se puede, eh. Escalera, escalera. Qué chavo está ahí. Re acobachado. ¿Qué hace? No me deja subir, amigo. Ahí está. Pará de tirar vueltito. Uy, se me rompió la escalera, amigo. Es tuyo, es tuyo. Tranquilo, tranquilo. Tendelo en poscada. Ahí está. No, estaba muy bien posicionado el chabón. Amigo, como una birrita. Mirálo con su sniper. Vení, amigo. Tengo un sniper. Sniper rifle. Amigo. La podés agarrar vos. Cubrime, cubrime. Me viene gente de frente, eh. ¿Dónde? Ah, pará, perdón. 70 personas me vienen, más o menos. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. Amigo, soy malísimo con esto. Vamos. Lo estás matando vos. Y estoy intentando. Uff, lo corté a ese. Lo corté a ese. Lo corté a ese. Listo. Bueno, bueno. Creo que están. Sí, están, están, están estos. Ah, seguro. Soy yo ese. Ah, perdón. Qué hijo de puta, eh. Hay más. Hay más, hay más. ¿Dónde están? Acá. Abajo. Listo. Ay, no los puedo agarrar ahí. Uh. Le volé la guerra. Ahí se la pusiste. No. Qué madre. ¿Dónde estás? Ahí. Listo. ¿El otro dónde está? Acá abajo. Qué bien que estás posicionado ahí, Roberto. Por Dios. Amigo, estoy muy bien acá, eh. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? A ver, salen de la jungla. No sé. Acá abajo. Acá. Ahí te veo. Ahí te veo. Uh. Lo puse. No, amigo. Están por todos lados. Tengo uno arriba plantado. Un amigo. Se me cae la cobertura acá, eh. Necesito ayuda. Leven quello. ¿Dónde está el otro acá? Acá arriba, cuidado. Allí están. En donde salga, le vuelvo. Uh, amigo. Soy malísimo. Listo, listo. Necesito. Bien, amigo. Ay. Me aguanté la respiración Tenía miedo, estoy arriba yo Eran todos, eran todos No, no, tranquilo, tranquilo Hijo de mi puta Ya murieron Ya murieron Vení conmigo, no? Vos estás yendo por otro lado ¿Sos vos? ¿Sos vos? Soy yo Acá, acá, acá Acá estamos, acá estamos Vamos al otro lado, vamos Acá estamos, Perry Vamos Excelente Van a venir un montón a donde tú Mirá que llamó a todos los amigos Amigo, que venga, que le presenté una buena parte No Se cayó a pedazo el puente Amigo, que pasó Que buscaron el caminito por acá Me van a tirar a mi amigo el buen dijo De mil puta Bueno, acá hay subidita Acá corremos esto, Robert Vamos, vamos Ojo acá, eh Muy buen Uh, amigo Amigo Tana trinachera